Como han escuchado a los grupos, se ha retirado la moción del proponente y, por lo tanto, decae automáticamente la enmienda a dicha proposición. No obstante, los grupos han alcanzado un acuerdo para hacer la siguiente solicitud al Gobierno, que les leo a continuación. La Asamblea Regional de Murcia insta al consejero de Agricultura y Agua a que comparezca a mayor verbedad ante la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua para informes sobre la construcción y puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora de escombreras. No hay formalmente ningún inconveniente que esta medida se adopte en este acto y, por lo tanto, la voy a someter a votación de sus señorías. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. Ha sido aprobada por unanimidad. Dígame. Sí, el turno de explicación de voto lo va a usar el señor Pujante. Señor Soler. En cualquier caso, puede utilizarla. Bueno, gracias, señor.